Ahí anda el amigo Miguel, saludos Miguel. Ya después de un rato, amigos, en algún punto de la república, como dijo el Ronnie, estamos aquí encontrándonos, miren, ¿qué nos encontramos? Una medallita, está lisa, eh, lisa, lisa, está lisa. Mira, pero al fin colonial, por lo mismo, está lisa, eh, nos dio un tono de 15, 15 fijo, pues no, no es plata, es como, como de cobrecito, miren esta, la medallita colonial, no se ve bien de qué es, ya se los mostramos más tarde, saludos. Un casquillo, al parecer es un casquillo, ahí está. Un casquillo, a libre 22. Tendido, el Miguel, saludos. Ojiva de bala, es como, 22. Ojiva de bala. Esta, esta, si es como, 38, completa. Esta, esta. Esta, esta. Esta, 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 esta. ¡Gracias! 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 ¡Puras macucas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! mis macucas han salido mis esplandores no chucho vean al chucho en acción y al 800 como en la playa vean el equinox como en la playa aquí pega el tesoro mayor ahí está el puta mayor la playa la playa la playa la playa la playa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Un anillo muy finito. Un anillo muy finito de alambrito. Gracias. 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 Gracias.